El sábado 9 de mayo, 74 guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos, que estaban resguardados en el albergue Ramiro de León Calpio, y 71 personas más que se encontraban en un hotel de la zona 1 capitalina, fueron trasladadas a sus comunidades. Personal del Ministerio de Salud Pública les realizó la prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo. Sin embargo, al llegar a sus lugares de origen, deberán cumplir con una cuarentena obligatoria. Para ello, tienen vigilancia de elementos de la Policía Nacional Civil. El llamado a los vecinos es que sean solidarios y no agredan a las personas, ya que no tienen COVID-19 y están en vigilancia. Mientras tanto, personal de la Dirección General de Migración está realizando trabajos de desinfección en el albergue. Por el momento, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud han contabilizado 102 guatemaltecos deportados contagiados con este virus. Aunque los vuelos de deportados están suspendidos, hay vuelos excepcionales que se realizarán siempre y cuando se cumplan con los protocolos de atención y vigilancia en Estados Unidos. Las unidades familiares están al resguardo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y los menores migrantes no acompañados están en el cuidado del personal de la Secretaría de Bienestar Social.